Bien, Chilirron acaba de lanzar una publicación donde decían que supuestamente nos van a enseñar cómo vamos a poder desbloquear los nuevos héroes legendarios. Entonces acabo de entrar a su página y solo está en inglés y en chino. Así que si ustedes quieren entrar o hacer algo, pues... Ay, ya hablo como Mr. Twitter. Es nada más apretarle aquí y se supone que debemos copiar el link. Veamos... Abrir en Chrome. Esto es muy bueno. ¿Por qué podemos usar el traductor del mismo Chrome? Porque aquí nada más en la página oficial viene inglés y chino. Bien, esperamos. 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 No sé por qué no avanza rápido. No sé por qué no avanza rápido. Ahí está. Bien, ahorita se está traduciendo acerca de los héroes legendarios. ¿Qué son los héroes legendarios? Los héroes legendarios son un nuevo tipo de personajes que se introducirán al juego desde la actualización de verano del 2021. A diferencia de otros personajes que se pagan para desbloquear o desbloquear con gemas, para desbloquear héroes legendarios debes cumplir ciertas condiciones y pasar por un proceso. Y desbloquear héroes legendarios no es un trato de la vez por todas. Los héroes legendarios desbloqueados no siempre estarán en tu lobby esperando que selecciones antes de una carrera. Cada héroes legendarios tiene su habilidad pasiva y activa única se maximizarán instantáneamente en el momento que los desbloqueen. Y por tanto no tendrá que pasar por la molestia de subir el nivel. En este tutorial estaremos cómo desbloquear y mantener los héroes legendarios viajero interdimensional y enviador del elemento. Vamos a desbloquear héroes legendarios. Ejero interdimensional. Paso 1. Escribe el libro del pastor. Una vez que hayas llegado al máximo al sacerdote toca el botón de escribir el libro del pastor. Wow, esto es de chile y roncí que tiene gemas. Si se fijan hasta pareciera que usaría hack de su propio puerta. Pero lo raro es escribir el libro del pastor. Vamos a ver qué es. Paso 2. Escribe el libro de la resurrección. Una vez que hayas llegado al máximo de la nigromadre toca el botón de escribir el libro de resurrección. Paso 3. Desarrolle la guía del viaje de dimensión. Elige cualquier personaje que haya en la tabla de diseño. Aquí se verá un artefacto de invocador llamado Dimension Travel Guide. O sea, guía del portador dimensional o algo así. Listo para que lo desarrolle. Paso 4. Transformar. Tome la guía del viaje de dimensión y entre el portal en el momento que estés en la mazmorra. Te convertirás en el héroe legendario viajero interdimensional. Y como verán, su arma es estas manos. Si se preguntan como muchos qué es esa bolsita que se ve. Es un beneficio según vi en varios videos que te ayuda en las armas de los cofres. Te ayuda a obtener mejores armas, pero este se gasta después de 6 veces. Esto solo es para los nuevos. Solo borren los datos del juego y entren. Si en la versión de Play Store no les aparece, creo que es normal. Y tendrían que usar la de China, pero no estoy seguro de esto. Ahora, el enviador del elemento. Paso 1. Refina a los cristales mágicos. Una vez que hayas llegado al máximo del asistente, toque el botón. Refinar cristales mágicos. O sea, con el mago. Y te va a aparecer una cosa nueva. Paso 2. Condé. Condensa lágrima del elfo. Una vez que hayas llegado al máximo del elfo, toca el botón de condensar en lágrima del elfo. Paso 3. Desarrolle el hecho ámber. Elija cualquier personaje que vaya en la tabla de diseño. Aquí verás el nuevo artefacto. O sea, artefacto hecho de ámber de Summoner. Listo para estos desarrollos. Estos desarrollos. En la realidad. Paso 4. Transformar. Toma el hecho ámber y entra al portal en el segundo en que estés en la mazmorra. Te convertirás en el enviador del elemento de héroe legendario. Como verán, ese es su arma. Yo pensaba que iba a ser otra cosa. Con razón no se le veía. Y va a ser alguna especie de arco, pero va a ser como combinado con la del mago. Va a ser como... Como lo que siempre me gustó. Una fusión de personajes. Bien. ¿Cómo hacer que aparezcan los héroes legendarios en mi lobby? Una vez que hayas desbloqueado, existe la posibilidad de que aparezca en tu lobby cada vez que abres del juego. Pero eso no significa que tengas un... Un depender únicamente de tu suerte. Mantiene estos héroes legendarios. Requiere esfuerzo de jugar Sub-Nine con más frecuencia. Seguramente aumenta la tasa de aparición. Compleja el juego. Puede aumentar la tasa de generación a un 60% como máximo. Y si realmente los extrañas, siempre puedes crear artefactos de invocación en la mesa de forja. Luego de la mazmorra, con el artefacto, vuelve a convocarla. O sea, realmente convocar estos personajes va a ser realmente fácil. Ustedes creyeron que iban a ser de paga, iban a ser difíciles, iban a ser gratis o muchas cosas. Pero en realidad van a ser muy fáciles de desbloquear. También no echa la sneak peek, pero... Pues habrá nuevas armas. Estas nuevas armas van a ser armas de fusión. Aquí abajo dice el nombre de las armas que deben fusionar con ese más. Las que no tienen más es porque no son armas de fusión. Y pues como verán, esa hada se ve diferente, que es la skin del elfo. Por lo tanto, deducimos que van a rediseñar todas las skins del elfo. En cuanto a los demás personajes, aún no sabemos mucho. Y bien, creo que eso es todo lo que debemos decir. Si quieren saber con qué armas se van a fusionar, deben, pues, bueno, traducir esto. Les voy a enseñar cómo es que yo traduzco las cosas para no ser tan difícil. Necesitar escribir y escribir letra por letra. Y bien, me regreso aquí. Luego tomamos una captura de pantalla simplemente. También cuando está en chino, esto es muy bueno. Porque a veces no podemos traducir lo del chino y es algo molesto. Ahorita mismo les hago su sneak peek de las armas. No se las voy a traducir de una vez para que vean. Esta es una de las armas que más me emociona porque caen rayos cada vez que lanzas esta. Esta arma le conviene muy bien a esa skin del... Ah, por cierto, esta arma lo que hace es como el Rasca y gana, pero invoca a un seguidor. No sé bien si es un seguidor como, por ejemplo, los lobos de la druida. O si nada más es durante esa mazmorra. Pero lo interesante es que parece no tener un límite de vida, o sea que no se muere. Y bien. Ahora para traducir aquí. Podemos buscar el traductor de Google. Pero pues estoy ocupando el micrófono, así que lo voy a hacer manual. Traductor. Nada más buscamos así, traductor. Y nos va a aparecer luego el inglés, a menos que lo hayan cambiado el idioma antes para traducir alguna otra cosa. Ahí la aprietan. Luego aquí. Luego la imagen que quieren traducir. Tengo muchas imágenes de Sandy. Y bien. Romántico, Uzi, SMG. Vamos a usar el Uzi y la flor de cerezo. ¿Qué es la flor de cerezo? Pues tal vez sea una nueva arma o una nueva flor, que no creo. H de batalla de escarcha. Bastón de escarcha más hacha de batalla. Esto va a ser muy fácil y muy entretenido. Gwyn, Force y Tunder. No se han dado a los tradujo. Así que lo voy a seleccionar. Y lo voy a copiar a ver si tiene algo más que ver. Veamos este. Cartas de póker. Taza de escalera de color afectada por buena y de mala suerte. Sea va a ver roja y negra cada vez que la uses. Encontrará en la actualización. Tarjeta super monstruo. Maneja el especial o tener un monstruo invocado afecta por buena o mala suerte. O sea, esto quiere decir que puede que el monstruo te ataque a ti o puede que sea tu aliado. Es como cuando eliges al científico loco. Resucir del español. Pero si es en español. Trueno devastador y... Bueno, creo que eso es todo sobre las armas y sobre la nueva o como desbloquear los personajes. Y vamos a checar si ya está la actualización porque no me he fijado. Es más de que vino el tutorial luego luego y unos me están diciendo que ya pueden actualizar. Pero que no les aparecen los personajes ni nada. Pero supongo que no. Como ven, no podemos actualizar ni Soul Knight ni Otherworld Legends aún. Y pues hemos desmentido esto. Y bien, hasta la próxima.